Venimos junto con la diputada Nazario a juntarnos con el rector, con toda la universidad, con la institución para ver las inquietudes que tienen sobre el presupuesto 2018 y tratar de apoyar para que el presupuesto de la universidad sea mayor, que no pase lo que pasó el año pasado por una cuestión de más que todo de comunicación, de buena voluntad. Así que bueno, venimos a poner a disposición con tiempo para poder trabajarlo a nivel presupuestario. Más allá de la cuestión puntual de la educación y de la educación superior, ¿cuál es el primer balance o evaluación que hacen del proyecto de presupuesto para el 2018? No, a nivel provincial el presupuesto nos dejó totalmente disconformes. Yo creo que Córdoba está recibiendo no el presupuesto que se merece, como una provincia que constantemente está empujando, donde constantemente está generando recursos para la nación. Me parece que no están pagando de la misma manera y eso lo vamos a hacer saber en el Congreso. Y bueno, también en el tema del universitario, sabemos que el año pasado hubo rebajas en el presupuesto y este año vamos a pelear para que no haya rebajas, sino al contrario, que sea grande el presupuesto. ¿Cuándo podría tener tratamiento el proyecto de presupuesto 2018? Yo creo que ellos van a especular un poco el tratamiento del presupuesto. Yo creo que lo que se estima que va a ser después del 10 de diciembre, donde van a asumir las nuevas autoridades del Congreso, donde ellos van a tener un poco más de número que lo que tienen ahora, pero igual no tienen mayoría. Yo creo que los diputados de Córdoba van a seguir siendo 5, van a seguir empujando y yo creo que eso es lo importante, que se haga anotar el rechazo al presupuesto, sobre todo provincial, y llegado al caso, si la universidad va a recibir menor presupuesto o el mismo, también tenemos que llevar el reclamo porque hay que tratar de que la universidad tenga un presupuesto acorde a la vida que tiene esta universidad, que es muy importante para el interior del país. ¡Gracias!